Muy buenas a todos chiquitillos y bienvenidos a un nuevo vídeo de contenido eliminado de Dark Souls 3 En esta ocasión vamos a ver el cambio de día que podíamos haber tenido en el juego final Antes de nada darle las gracias a Lance McDonnell, aquel que ha conseguido sacar esto del juego Así que como siempre os dejo su enlace en la descripción del canal para que lo visitéis siempre y cuando entendáis algo de inglés Así pues, ¿qué vamos a ver en este vídeo? Pues gracias al objeto ceremonia actual, un objeto que también desapareció en el juego final Podemos cambiar el horario del juego, horario o situación según los eventos que hayan ocurrido dentro del mismo Como veis podemos cambiar tanto el cielo en Lothric como en este santuario dragón Ya sabemos que cuando tocamos la campana el clima pasa a estar desoleado a tormentoso Y ya podríamos acceder al combate contra el rey de la tormenta o el dios sin nombre Así tendríamos por ejemplo en esta zona antes de acceder a la catedral de la oscuridad Este nuevo clima llamado sombrío nublado, aquí lo veis Como veis también afectaría a toda la iluminación del propio mapeado Lo que le daría cierto aspecto muy interesante a diferentes puntos del mapa Fijaos aquí el anochecer como se llama, mirad la iluminación como cambia totalmente Eso sí, no se ha dicho nada de cuál sería el desencadenante o posible acción Para causar que el clima o bien la franja horaria cambiase, se modificase Si bien que nuestro protagonista se quedase mucho tiempo en una misma zona Si bien que conforme íbamos avanzando en la historia como ocurre en el juego original también cambiase O si bien que hubiese cierto objeto concreto, dado que hemos hablado de la ceremonia actual Pero ese es un objeto que está puesto precisamente para los testeadores Nada que ver con el gameplay del juego original Así pues, no sabremos cuál sería la función de este cambio horario o cómo se podría desencadenar Aquí podríamos ver el anochecer en el asentamiento de no muertos Fijaos cómo de increíble se vería esta zona en esta franja horaria Fijaos cómo inciden los rayos del sol, el sombreado, increíble De nuevo cambiaríamos la franja horaria y nos vendríamos a la noche Ya directamente a lo que se llama la noche bañada por la luz de luna Mirad cómo se vería la zona anterior a la catedral de la oscuridad También vamos a ver la zona del asentamiento de no muertos Puede que tuviesen en mente la idea de cambiar el tipo de enemigo En función de la franja horaria en la que estuviésemos Es decir, que por la mañana o por el día Estuviese un tipo de enemigo muy diferente al que encontrásemos por la noche cuando cayese Esta luz de luna Que por cierto, aquí la tenéis en el asentamiento de no muertos Fijaos si cambia con respecto a lo que acabamos de ver En ese atardecer, en este asentamiento Fijaos si cambia con respecto a lo que acabamos de ver Cambiamos de franja horaria y nos vendríamos al mediodía Mirad, Irizil del Valle Boreal Irizil ya estaba pensada para ser una ciudad muy oscura Es decir, sumida en esta luz de luna de por sí Luego si le aplicamos de nuevo la capa de mediodía Fijaos cómo se queda Y de aquí pasaríamos a algo curiosísimo Algo de lo que espero ver en vuestros comentarios ¿Qué opináis? El llamado modo pasado Sí, pasado Dark Souls 3 tenía una capa ya de franja horaria O más bien dicho, de un modo anterior al que conocemos dentro del juego En el que íbamos a visitar cómo sería el mundo que recorremos en ese pasado Haciendo flashbacks seguramente hacia Dark Souls 1 No sabemos muy bien Lo que sí sabemos es que como veis Tendríamos esta escala de colores Muy gris, muy blanco y negro Muy recordando a Bloodborne en ciertos aspectos Pero que como veis nos usaría para ver cómo estaba el mundo en ese pasado No se sabe muy bien cuándo Pero aquí tendríamos Irizil por ejemplo Tendríamos el asentamiento de no muertos de nuevo Tendríamos realmente todos los mapeados de Dark Souls 3 Con este segundo modo pasado Algo importante que querían haber hecho seguramente Y que al final decidieron descartarlo Puede que al igual que ocurrió con los archivos del duque en Dark Souls 1 Que no hubiesen tenido tiempo El tiempo suficiente para terminar este modo pasado Y para darle cierto sentido a la obra Aquí veis cómo entraríamos en el gran muro de Lothric Cómo se vería todo En la zona antes de acceder de nuevo a la catedral de oscuridad Y con la zona de farro que acabamos de ver Pasaríamos al modo del sol O soleado Mirad qué impresionante se vería No se sabe muy bien qué eventos deberían ocurrir Para que el sol que conocemos en nuestro juego original Cambiase a esta forma Pero mirad cómo se vería Irizil del Valle Boreal Bañado por este sol gigantesco Tampoco sabríamos qué decir O qué historia podría tener este pedazo de sol Dado que es mucho más grande en cuanto a diseño Que el propio sol o luna que vemos dentro del juego Música Y si os han gustado los mapas así de soleados, tranquilos que para los que le gusten más Los mapas nocturnos o bañados por la luz de luna Tendríamos esta zona o este modo también llamado el eclipse de noche Como veis sería el mismo sol pero eclipsado Y como veis todo estaría bastante nublado Cambiaría de nuevo todo el diseño, todo el tema de sombreado, iluminación de cada mapeado Fijaos si no, en esta zona del pantano de Farron, como cambiaría totalmente de lo que hemos visto Aquí tendríamos a Erythil También cambiaría de una forma bastante diferente a lo que hemos estado viendo Porque Erythil ya estaba, parece que prediseñada de ser una ciudad realmente a oscuras Incluso ese sol la baña de una forma totalmente diferente como hemos estado viendo Y al igual que os he comentado antes que parece ser que este juego estaba pensado también Para cambiar el tipo de enemigo en función de la franja horaria en la que estuviésemos jugando Mirad como aquí se podría corroborar el hecho de que saliesen o surgiesen este nuevo tipo de enemigos voladores En función de si estuviésemos de noche o también con la luz solar Que pudiesen cambiar, ya sabéis que esto es una fase o un contenido eliminado del juego Por lo que podría haber diferentes tipos de enemigos Enemigos que en este caso no nos atacan Parecen ser como las mariposas que nos encontramos para acceder al castillo de Lothric Pero de una forma bastante diferente o en modo peregrinaje Porque no llegan a atacarnos Sea como sea, el caso es que todo este contenido eliminado Daría para especular demasiado Y sobre todo para poner cierta historia de por medio Como era el tiempo pasado que hemos estado viendo Espero entonces que os haya gustado Os dejo con el resto De como veis, el mapeado en modo noche y en modo solar Con las nuevas criaturas que pueden surgir Y nos vemos en próximos vídeos Hasta la próxima Adiós 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 Adiós